Yo voy, o sea, a donde veo oportunidad de crecimiento, ¿sabes? O sea, empresa, o sea, grande. O sea, voy. Ah, Nancy, sí. ¿Mi competencia? Sí. No, yo no compito. O sea, yo trabajo, o sea, ella se cuenta que trabajo por lo que me apasiona y si hay alguien que le apasiona y trabaja por lo mismo, pues qué bueno. O sea, cada quien tiene sus capacidades. O sea, ella lo dice porque vende, ¿verdad? Ajá, seguramente ya te llegó el rumor de que ella vende súper bien y que todo eso. O sea, son formas diferentes. O sea, yo si no vendo es porque no quiero. Curi, ansante, apapacha. No solamente el pie, también el alma. El alma, que es más que el corazón.